Música Que tal amigos Como estan Yo soy Andy o Ghost o Maki Marme Y este es Julio Mber En el titulo nos encontramos En un nuevo truco de dinero infinito Y RP ilimitada El cual esta muy fraca muy bien vale Y pues nada el truco es muy sencillo Lo único que necesitamos es En la descripcion de este video En donde vamos a tener lo que quiere hacer 4 actividades Vale una que va a ser para Play 3 otra que va a ser para Play 4 Otra que va a ser para Xbox 360 Y la ultima que va a ser de Xbox One Vale entonces simplemente Dependiendo de la consola de la que tu seas Le vas a dar click a un link Y al otro vale simplemente Si tu eres de Play 3 pues le das al link De Play 3 si tu eres de Play 4 pues le das a Play 4 Y asi con las anteriores Y pues nada simplemente tienes que Darle click al link Te va a llevar a la pagina del Social Club Y ahi lo que tienes que hacer Es añadir la actividad vale Y pues nada apenas hagamos esto Ya podemos empezar Con lo que viene a ser el truco Y pues nada Para este truco Tenemos que presionar Star Jeta 5 Online Actividades Jugar una actividad Marcadas Capturas Y aqui tenemos que buscar La captura Que añadimos previamente Al Social Club Vale Entonces nos tenemos que meter A esta actividad Y apenas estemos Dentro de ella Tenemos que invitar A un amigo Y tenemos que colocarle Un máximo de 7 rondas Para ganar el máximo dinero Y RP posible Vale Después de esto Le tenemos que dar A jugar Para empezar a jugar Lo que viene a ser La actividad Y apenas estemos En el menú De poner la apuesta Vale Tenemos que apostar 10 mil dólares Por nosotros Y nuestro amigo Tiene que apostar 100 dólares Por él Vale Esto para ganar Más dinero Y que el truco Sea mejor Vale Entonces después de esto Le podemos dar A listo Para jugar Y tenemos que iniciar Lo que viene a ser La actividad Y lo que tenemos que hacer Es algo que yo creo Que ustedes ya conocen Pero de todas maneras Se lo voy a explicar Ya que este truco Está antes de hacer Mucho tiempo en el juego Vale Entonces pues nada Apenas iniciamos Lo que viene a ser La actividad Nos vamos a dirigir Al círculo Donde se encuentra Lo que viene a ser La captura Y tenemos que coger Los maletines Y colocarnos Entre el círculo Y los maletines Y como pueden ver Se van a empezar a entregar Lo que viene a ser Los maletines Y por cada maletín Que entreguemos Nos van a dar 100 de RP Por lo cual Serían 1000 de RP Por captura Vale Y como son 7 capturas Como son 7 rondas Serían 7000 de RP Por lo cual Es una bestialidad De truco Vale Además de que al final Nos van a dar Una bonificación De dinero Que va a ser Unos 50.000 20.000 dólares Y más Lo que viene a ser Lo de la apuesta Serían unos 30.000 Y es algo que está Muy bien Si ustedes no quieren hacer Los otros métodos Vale Esto es un método legal Para la gente La cual crea Que Roadster Lo puede banear Por hacer los trucos De duplicar autos Pues pueden hacer Este método Vale Pero si tú Básicamente quieres Ganar mucho dinero Pues puedes hacer Los trucos De duplicar autos Que ayer les subió Uno muy bueno Pero si tú Como dije Tienes mucho miedo De que Roadster Te banee Pues puedes hacer Este método El cual es totalmente legal En más Vamos a ganar Muy buena cantidad De RP Y pues vamos a ganar Algo de dinero Vale Así que no está Ni tan mal Vale Entonces pues nada Espero que el video Te haya gustado Que te haya ayudado Si es así Puedes dejarme Un like Y suscribirte También recuerda Que puedes compartir Este video Con tus amigos Para ser más personas En el canal Yo soy Andy Ghost Como que me llamarme Nos estamos viendo Un próximo video Chao todo el mundo Bye Chau